Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes aunque intentes olvidarme Sé que volverás una y otra vez Una y otra vez sé que volverás Que ya no sientas más amor por mi solo rencor Yo tampoco tengo, tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre es más fuerte que el amor Que ya no sientas más amor por mi solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad Que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que el amor ¿Qué le ganas de tu vida? Te extraño Que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que el amor